Considerado uno de los proyectos prioritarios para KGM desde el inicio de la administración municipal, se realizará la rectificación del Dren Bordo Prieto, avalada por la Comisión Nacional del Agua. El secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Luis Humberto Mesa López, declaró que con esta obra se espera poner fin a las inundaciones que se registran al norte de la ciudad. El funcionario informó que este miércoles sostuvo una reunión de trabajo con José Manuel de Jesús Calderón Rodríguez, jefe de departamento de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Noroeste, Yuridia Cortés Escobedo, especialista técnica del Organismo Cuenca Noroeste y Ernesto Garcés Rivas, del Distrito de Riego del Río Yaqui. Durante un sobrevuelo en el área de influencia, se mostró la zona de mayor afectación, dijo, la cual se ubica sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Colonia Beltrones y Villa California. Posteriormente, se realizó una reunión en el Distrito de Riego 041 del Río Yaqui, expuso, durante la cual se revisó el proyecto que el ayuntamiento había presentado a las autoridades federales y del cual solo se esperaba autorización. Esta obra, la cual se construirá con recursos por el orden de los 117 millones de pesos provenientes de la Conagua y la Secretaría de Gobernación, consiste en aumentar la capacidad de conducción de agua. El problema se origina debido a que el bordo prieto no tiene la capacidad suficiente de arrastre, dijo, pues actualmente conduce 10 metros cúbicos por segundo y se proyecta que aumente a 100 metros cúbicos por segundo. Hay que resaltar la buena disponibilidad que la Conagua tiene al avalar el dictamen, expuso, lo cual permitirá avanzar con este proyecto de gran envergadura para iniciarlo este mismo año. Para más información visita kgm.gov.mx y facebook.com diagonal ayuntamiento de KGM.